metodología de emperador absolutista cuando se proclama el emperador de toda la Francia y de los territorios que él va conquistando donde va llevando o implementando las ideas liberales cuando él ya no está durante el periodo de la restauración de 1815 a 1838 pero de 1815 a 1838 se van manteniendo esas ideas y se van resurgiendo por diferentes factores que van aconteciendo la Santa Alianza por su parte quiere tener injerencia más allá del territorio europeo te pido a las invasiones o a las guerras napoleónicas los burgueses y los nobles de Portugal y de España deciden emigrar a tierras americanas y cuando ponen a José Bonaparte como rey de España estos promueven estos promueven que las colonias españolas en América dejen de pagarle tributo a la corona española debido a la presencia de José Bonaparte son ellos quienes van suscitando son ellos quienes van incitando a la independencia de las colonias americanas de cierto modo gracias a las invasiones napoleónicas los países latinoamericanos o hispanoamericanos lograron independizarse con la ayuda por supuesto de la burguesía y la nobleza española que estaban en contra de el liberalismo francés pero a su vez usaban el liberalismo o las ideas políticas del liberalismo para la independencia de sus territorios para la soberanía son tres elementos que van a ser fundamentales del liberalismo de la revolución francesa que se va expandiendo a todo el mundo la libertad la fraternidad y la soberanía la libertad del hombre como les dije en la clase anterior acerca de la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano la libertad que allí se promulgaba todos somos libres e iguales la fraternidad iba en miras de que la humanidad debe de tener unas buenas relaciones entre ellos para procurar el progreso y el último punto es la soberanía la autodeterminación de los pueblos que ellos mismos elijan a su gobierno y que ellos mismos vayan buscando las políticas económicas sociales que vuelvan vuelvo a repetir ayuden al desarrollo que ayuden a llevar la modernidad que se estaba logrando gracias a esas revoluciones liberales vamos a pasar ahora a una nueva secuencia copien en su libreta el título de la secuencia para los que acaban de entrar mil disculpas con el ruido que se escucha de fondo al igual que una de sus compañeras están haciendo trabajo pesado de construcción aquí en la al lado de la casa y es algo que yo no puedo evitar tanto lo cerrado y aún así se escucha fuerte secuencia 8 independencia de las colonias hispanoamericanas distinguir un poco entre hispanoamérica y latinoamérica latinoamérica hace referencia a los países que tienen su origen en lenguas romances o románicas cuáles son las lenguas romances que llegaron a hispanoam a perdón a América va a ser el francés español y portugués los italianos no llegaron a tener colonias aquí en América pero los franceses españoles y portugueses y ellos tienen un tronco común en su lengua que es el latín y por eso se les conoce como lengua romances y al conglomerado de países o la unidad de esos países se les conoce como latinoamérica por su parte hispanoamérica solamente hace referencia a los países que fueron colonias españolas y tienen como lengua madre hoy en día el español desde México hasta en la parte norte de América hasta Argentina y Chile en la parte sur se considera hispanoamérica salvo los países caribenios con lengua inglesa holandesa holandesa francesa a ellos no se les considera como hispanoamérica todos los demás sí México Guatemala El Salvador Nicaragua Puerto Rico y República Dominicana es un poquito ambiguo porque tienen doble doble lengua hablan el español pero también hablan el inglés Cuba es hispanoamericano El Salvador Colombia Ecuador Perú Chile Venezuela Bolivia Uruguay Paraguay como les mencioné hace un momento Chile y Argentina todos ellos son países hispanoamericanos y lo que vamos a ver hoy es el su proceso de independencia que está ligado con el proceso de las guerras napoleónicas que son a ver ustedes hicieron la tarea en la clase anterior Carlos ¿de qué periodo en qué años fueron las guerras napoleónicas Carlos? Carlos no tienes tu tarea de mano no maestro ¿de qué años fueron de qué año a qué año fueron las guerras napoleónicas? el maestro en mi tarea ya no lo tengo inscrito inscrito a ver Andrés que ya levantó la mano 1814 ese es el fin 1789 ajá del 89 que empieza la revolución francesa hasta el 14 se le conoce como el periodo pero realmente el periodo napoleónico es de 1898 al 1798 a mil 1898 durante este periodo a partir de 1810 la mayor parte de las colonias españolas en América piden la independencia y como les mencioné hace un momento era para no reconocer a José Napoleón como el rey de las colonias americanas porque Napoleón Bonaparte había puesto a su hermano José como rey español lo mismo sucedía con Portugal que ponen a su otro hermano creo que es Luis y el rey Pedro se va a las colonias americanas lo que hoy es actual Brasil y declara la independencia de Brasil y él se nombra rey de Brasil y Portugal con sede en una ciudad de de Porto Alegre de ahí de Brasil ahí pone él su su sede o su castillo donde iba a gobernar Brasil y Portugal cuando Napoleón Bonaparte es derrotado en la batalla de Waterloo en 1814 el rey Pedro regresa a Portugal pero deja a su hijo Pedro segundo como rey como heredero de la corona brasileira y si es como se divide el reino brasileño y el y el reino portugués en el caso español fue mucho más complicado como veremos a continuación cuando restituyen en la corona o le dan de nuevo la silla de rey el trono de rey a Fernando séptimo muchos de los países que se habían independizado ya no quieren reconocer a España como su reino original sino que intentan implementar las ideas que Napoleón había introducido que son la soberanía que tenían el derecho de ser un país soberano e independiente leamos que lo que dice le hagan caso a este es un examen aquí está el mapa de lo que fueron las como se fueron independizando y dividiendo los territorios españoles la que fue la nueva España se volvió en México Centroamérica constituido por algunos por los actuales países de Guatemala Costa Rica Honduras Panamá Nicaragua pertenecieron en cierto momento a México y de Panamá para abajo pertenecieron a la Gran Colombia debajo estaba Perú Bolivia Chile y Argentina no existía aún Venezuela Ecuador y Paraguay perdón Percieron Paraguay y Uruguay la parte final esto de territorios indios aún no la habían colonizado o poblado ni por Chile ni por Argentina a partir de 1810 México lucha por su independencia pero hasta 1821 es reconocido intentan después de la caída de Napoleón Bonaparte intentan recuperar por el rey Fernando séptimo todos esos territorios coloniales pero no lo permiten los los que iban ganando los que se quedaban como representantes los que luchaban los caudillos de la independencia ya no querían regresar a formar parte de la colonia española y van manteniendo su independencia ¿cómo sucede esto? a comienzos del siglo XIX los imperios de España y Portugal entraron en crisis por la invasión napoleónica disculpen no es el siglo XIX que las metrópolis no pudieron detener alcanzar la independencia fue solo el primer paso para definir los nuevos estados nacionales cuyas fronteras eran poco claras enfrentaban problemas de cohesión interna debido a su gran diversidad étnica y social los movimientos de independencia en el español comenzaron cuando napoleón invadió España en 1809 se registró su primer levantamiento en el virreinato de la nueva granada encabezado por francisco de miranda y la junta de caracas que llegaron a declarar su independencia hasta 1811 es así que en américa el primer país en luchar por su independencia de las colonias americanas va a ser la actual venezuela en el territorio de la gran colombia pero ellos no declaran su independencia tan pronto sino esas a 1811 méxico va a ser el primero que en 1810 se declare independiente no quiere decir que era independiente sino que se declaró independiente luchó 10 años duró esa lucha hasta que le reconocieron su independencia por los demás países miranda fue apresado y enviado a españa la última etapa del movimiento de independencia de méxico concluyó en 1821 cuando guerrero y agustín de iturbide habían sido enemigos durante la lucha armada pero se unieron entraron a la ciudad de méxico triunfantes y ya méxico se constituyó como un nuevo país la cuestión ahora era cómo iba a ser gobernado habían dos modelos de gobierno ¿cuáles son esos dos modelos de gobierno dulce? creo que era el de el emperador y el de república por un lado está la instauración de un rey que sería la monarquía y por otro lado está la instauración de un gobierno republicano en donde sean los mismos ciudadanos quienes elijan a sus gobiernos ahora el problema ¿quiénes son ciudadanos? hoy en día ¿ustedes son ciudadanos mexicanos? David ¿ustedes son ciudadanos mexicanos? ¿David? ¿chiladano mexicano? ¿es ciudadano mexicano? ¿o es súbdito? ¿o ciervo? no sé ¿somos ciudadanos? ahora ¿cuándo empecemos a ejercer el derecho de voto? cuando cumplimos los dieciocho años muy bien y en este periodo ¿cuándo empiezan a tener derecho de voto? ¿y quiénes tenían derecho de voto? ese es un pequeño problema o gran problema que tuvo la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano ¿qué dice? derechos del hombre y del ciudadano ¿a qué se está refiriendo? ¿es literal o es digamos cuando habla del hombre habla del hombre masculino o habla de la humanidad estamos hablando de mil setecientos ochenta y seis ¿será que las mujeres también tenían derechos? la respuesta es no ¿quiénes tenían derecho para este periodo iban a ser los que tenían propiedades? ¿quiénes podían elegir a sus gobiernos aquellos que tenían o podían demostrar que tenían una propiedad? y entra un problema de la cuestión aquí en América de la cuestión de los indígenas los indígenas no tienen propiedades privadas individuales ellos tienen lo que se llama tierras comunales es decir un grupo étnico va a cultivar un territorio en sí y no lo consideran de uno en particular sino de todo el pueblo que trabaja esas tierras pero en el modelo republicano se pretendía que los ciudadanos sea gente que aportara económicamente por medio de los impuestos este recurso al gobierno para que el gobierno pueda administrar en la clase pasada cuando les leía la declaración de los derechos del ciudadano del hombre y de los ciudadanos mencionaba ese apartado los ciudadanos estaban obligados a constituir un cuerpo de seguridad y de sostener este cuerpo de seguridad como a través de los impuestos que ellos pagaban y aquellos que pagaban impuestos tenían derechos y así que esa idea de que por el solo hecho de ser ser humano ser persona humana nos daban los derechos que decía la declaración no era del todo cierto tenías que tener cierto rango si no tenías propiedad no tenías derecho ¿a qué se le llamaba propiedad? debías tener tierras casas o algún alguna empresa o algún patrimonio en América al tratar de instaurar esas ideas esos pensamientos se encuentran con la realidad indígena que para de 1821 hasta la muy muy entrada hasta los años 70 aproximadamente mucho del rezago del desarrollo económico y social en México se le echaba la culpa de que no levantara a los grupos indígenas decían los que gobernaban que si México no alcanzaba el desarrollo tecnológico económico y social era debido a la presencia de los pueblos indígenas a los indios así los llamaban por culpa de los indios o incluso para insultar a una persona eres un indio decían como alguien que es que va en contra del desarrollo y del progreso fue un gran 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 problema que inicia desde este momento de la independencia y que se va sosteniendo en políticas públicas de gobierno y políticas de seguridad donde se les va negando los derechos poco a poco lo van ganando apenas escuchen esto apenas en estas elecciones se exigieron que hubiesen candidatos de origen indígena antes era impensable a ustedes les está tocando una nueva etapa pero este hecho de lo que les estoy hablando ahora del periodo de la independencia hasta hoy muchas veces a lo indígena se le fincó la responsabilidad de la falta de desarrollo la mayoría de los próceres de la independencia o de aquellos que lucharon por la independencia eran criollos eran gente algunos eran españoles peninsulares que vinieron a luchar por los ideales del liberalismo pero la gran mayoría eran criollos Simón Bolívar Miguel Hidalgo y Costilla Javier Mina todos ellos eran de origen español y tenían una visión un poco sesgada de acuerdo al periodo que les toca vivir a ellos pero podemos agradecer que por ello tenemos una soberanía un territorio una nación como escucharon hace un momento en el video después de que realizaron el congreso de Viena y se crea la Santa Alianza España pide a la Santa Alianza que le ayuden a recuperar los territorios que habían perdido durante la ocupación napoleónica e intentan los reyes de Francia Inglaterra Austria Prusia y Rusia reconquistar las colonias españolas en América pero no logran un acuerdo porque tampoco querían que España volviese a tener esa posición de potencia era si ustedes ven el mapa desde México hasta esta zona de Argentina y Chile era territorio español no le convendría a los a Inglaterra que ya había perdido sus colonias en esta zona de los actuales Estados Unidos Francia había perdido esos territorios que ya estaban independientes Rusia solamente tenía esos territorios de la actual Alaska no les convenía que España volviera a recuperar todos esos territorios así que dejan o permiten que siga su curso de la independencia y surge la doctrina de Monroe que básicamente no lo olviden pueden apuntarlo allá América es para los americanos esa es la doctrina de Monroe América para los americanos donde pedía en esa doctrina que ninguna nación fuera del continente americano debía tener injerencia y si algún país llámese Francia Inglaterra España Rusia tuviera injerencia o interviniera en algún territorio americano los Estados Unidos de América se pondrían en alianza con ese país para expulsar a esos países europeos de territorio americano básicamente en eso consistía la doctrina de Monroe en que los problemas de América eran de América los la materia prima la riqueza que había en América era para los americanos no eran para los países europeos en esa declaración en ese deseo lo que protegía a los Estados Unidos era su posición privilegiada y su visión imperialista que posteriormente va a llevar a la práctica además lo que aparece aquí el destino manifiesto va a ser una idea muy recurrente en los Estados Unidos en que consiste esta doctrina del destino manifiesto que Dios había escogido a la nación americana para que llevaran el progreso y el desarrollo a todos los territorios americanos y ellos tenían esa posibilidad y si alguien se resistía utilizaban las armas para que se convenciera les subo dos materiales hoy las diapositivas que estábamos leyendo y el link del enlace del video de la restauración europea ¿sale? pasen bonito fin de semana nos vemos hasta el día martes mañana tenemos consejo técnico y así que no hay clases ¿vale? pasen bonitos fin de semana adiós gracias 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 gracias